El licenciado Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, secretario de Turismo. La licenciada Aurora Adame, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Aeroportuario del Pacífico. El licenciado Víctor Manuel García Abertín, administrador del Aeropuerto Internacional Playa de Oro. El licenciado Fernando Antonio Cruz García, coordinador general de Comunicación Social de Gobierno del Estado. El diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente del Congreso del Estado. El licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Me voy a permitir leer una semblanza del director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Raúl Revuelta Musalem fue nombrado director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico en abril de 2018. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de infraestructura y es un experto en el sector aeroportuario. Entre 2005 y 2015, Raúl ocupó diferentes cargos en GAP, entre los que se encuentran el de director de Administración y Finanzas, así como el de director comercial. Uno de sus mayores logros fue el haber dirigido el magno proyecto denominado Cross Border Express, que conecta las ciudades de Tijuana con San Diego y que ha traído innumerables beneficios. Anteriormente, ocupó el cargo de subdirector de Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por seis años, en donde participó en diferentes procesos de privatización en el sector y adquirió una amplia experiencia en el tema de concesiones federales. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. A continuación, veremos la proyección del video institucional del Grupo Aeroportuario del Pacífico. GAP es una empresa mexicana con 20 años de experiencia operando aeropuertos internacionales. Hoy en día, GAP administra 14 aeropuertos en México y Jamaica, Guadalajara y Tijuana, sirviendo a las principales áreas metropolitanas. Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia, sirviendo a las ciudades medianas en desarrollo. La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo, sirviendo a grandes destinos turísticos de México. Montego Bay y Kingston, sirviendo al Caribe para turismo de descanso o negocios. Los aeropuertos GAP están en constante ampliación y modernización para mejorar el servicio y confort a su número creciente de pasajeros. Sus aeropuertos recibieron 40.7 millones de pasajeros, el doble que hace 5 años. Y en 2018, siguen creciendo a cifras de doble dígito. GAP se esfuerza en mejorar la conectividad de los pasajeros, abriendo opciones punto a punto y rutas a los principales centros de conexión. Como muestra de esta conectividad, se encuentra el Cross Border Express, único en su tipo a nivel mundial. Un cruce seguro y eficiente entre el aeropuerto de Tijuana y San Diego. El grupo aeroportuario del Pacífico cree en el valor de cada individuo y busca detonar su potencial por medio de la educación. Para este fin, la Fundación GAP ha construido y dirige tres colegios, dos en Guadalajara y uno en Los Cabos, beneficiando a más de medio millar de alumnos y sus familias. Durante los próximos años, GAP continuará mejorando y modernizando sus instalaciones, ayudando a sus comunidades a cambiar el entorno, constituyéndose en un motor del crecimiento económico, pero sobre todo, convirtiendo a sus aeropuertos en un orgullo para los empleados, los pasajeros y los habitantes de los estados y ciudades donde opera. Tenemos la intervención del licenciado Víctor Manuel García Bertín, administrador del Aeropuerto Internacional Playa de Oro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bien, dándole seguimiento al marco de la Comisión Constructiva del Aeropuerto Playa de Oro para el 2018, esto en seguimiento a la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Vamos a presentar lo que han sido los números de pasajeros y operaciones del periodo anual anterior, así como también las inversiones que obviamente corresponden al periodo 2015-2019, de los cuales, si me ayudan de favor ahorita a la presentación, los iremos explicando con mayor detalle. Lo que tenemos aquí en cuanto a las rutas que manejamos durante el final del año pasado y inicios del 2018, son en promedio 40 operaciones por semana a los destinos nacionales de la Ciudad de México, a los Estados Unidos son cuatro destinos, que es Houston, Phoenix, Edmonton, perdón, corrijo, Minneapolis, y a Canadá, lo que es Vancouver, Edmonton y Calgary. Bien, estas operaciones nos traen nuevamente, ya en cuanto a pasajeros, cerrando en 180 mil pasajeros, con más de 5 mil 500 operaciones, lo que fue el cierre del año pasado. Bueno, y dentro de los objetivos que tenemos de conectividad, también hemos venido trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso, pues tenemos por aquí algunos mercados potenciales, en el tema nacional, pues Monterrey y Tijuana, Tijuana ahí con el tema de cross border, que ya lo comentaban ahorita en el video de GAP, que está cerrando este año con cerca de 5 millones de pasajeros o clientes, que están cruzando ahí, toda la parte que es desde el sur de Los Ángeles hasta San Diego, todo a través de Tijuana y de Tijuana, obviamente ya toda la red nacional, entonces se habla de un potencial muy importante en esa zona y bueno, obviamente remarcar el tema también de Vancouver, la parte de Calgary en el norte de Canadá, también los que estamos trabajando para lo que son objetivos, como les comento, a próximas fechas. En el tema de inversiones, también lo comento, este periodo de 2015 al 2019, que se maneja por quinquenio, son también cerca de 100 millones de pesos, de pesos corrientes, de los cuales ya hemos ejercido cerca ya del 70%, lo que nos queda para este periodo, lo que cerramos 2018 y 2019, son también cerca de 35 millones y bueno, y eso se va a ser reflejado en la siguiente, a finales del mes de abril, ya estaremos haciendo lo que sería la inauguración de estas obras. Estas obras en su mayoría están enfocadas en la remodelación total de la sala de última espera, estamos hablando cerca de 900 metros cuadrados y también se va a hacer ampliación en los módulos sanitarios, obviamente también para tener accesibilidad para los pasajeros que necesitan de ella, son algunas imágenes de cómo va a quedar ya la sala y digo, al hablar de remodelación total, es desde piso, plafones, luminarias, cristalería, o sea, total remodelación. También módulos sanitarios. Este concepto también de family room, se ha venido integrando en muchos aeropuertos también ya internacionales y bueno, va también encaminado a que si el pasajero, mamá, papá, que viaja con bebés, lo requiere obviamente, el cambio de pañales, hacerle su biberón, también con la temperatura, también incluirá esos detalles de equipamiento, microondas, un tema también para cesto especial, para pañales y demás, son detallitos que al final el pasajero los agradece porque en los aeropuertos hoy por hoy, pues ese tipo de servicio no se les ofrece, Manzanillo lo tendrá, entonces pues también será, como comentaba ahorita al principio, a mediados del próximo año ya estaremos haciendo por ahí la coordinación con el gobierno del estado y toda la industria para realmente hacer esta inauguración. También parte de lo que será el cambio de la fachada, obviamente el edificio en sí no va a crecer en tamaño en este periodo, pero sí va a ser, como les decía, un cambio de imagen y una remodelación total de la tienda. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Ahora sí cedo la palabra a mi director general, que también dará el anuncio en cuanto al tema de inversiones para el siguiente quinquenio, 2020-2024. Gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, una de las maneras en que queremos demostrar, hagamos al camino, cuánto queremos en el desarrollo, tanto de la parte del puerto como de la parte turística, es comprometer la mayor inversión que hemos hecho en la historia para el aeropuerto. Estamos hablando de un monto en torno a 300 millones de pesos y esto pues es casi tres veces más de lo que invertimos en los últimos cinco años. Bien importante decir o recordar, el sistema de concesiones en México se rige por programas de desarrollo, son ciclos de cinco años de inversión. El ciclo del que estamos hablando es el 2020-2024. Importante decir, estamos en el proceso o entraremos en el proceso de autorización, de negociación con el gobierno federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante todo el 2019. Entonces las cifras que hoy estamos presentando son nuestra propuesta de inversión que haremos al gobierno federal, que pensamos que son muy importantes para el desarrollo, para el cambio de la imagen del aeropuerto, para impulsarlo al nuevo nivel que tenemos que llevar la zona. Importante decir, más allá del puro y duro dinero, del puro y duro de ladrillos que vendrían para el aeropuerto, creo que una parte esencial de los próximos años vendrá en unir aún más los esfuerzos para atraer turistas que el grupo aeropuerto del pacífico pueda realizar con el resto, inversionistas, hoteleros, por supuesto con el gobernador, con el secretario turismo y en términos generales con toda la comunidad. Entonces, más allá de hablar sobre la inversión histórica que tenemos pensada realizar, creo que es importante decir que hoy tenemos la gran oportunidad de lanzar un nuevo esfuerzo por seguir impulsando los números de visitantes y conectividad. les agradezco mucho que estén por aquí, básicamente quería primeramente poderlo en primera persona decir, tengo el gusto de ser director general de GAP a partir del mes de abril, tengo poco en el grupo, vengo de haber estado 10 años previamente ahí, me fui unos años para iniciar el CDX, que espero que ya la hayan usado, y bueno, regreso al GAP, pero en gran medida creo que tenemos la gran oportunidad de relanzar, de empujar, de seguir acompañando al destino en todo el desarrollo que está sucediendo en torno al Estado. Muchas gracias, básicamente era lo que les quería comentar. Hace uso de la voz el licenciado José Ignacio Peralda Sánchez, gobernador del Estado. Muchas gracias, agradezco el poder participar en esta comisión consultiva, en donde se hace pues un análisis de cómo ha evolucionado las inversiones y la operatividad de pasajeros, etcétera, en el aeropuerto de Playa de Oro. De manera muy especial, quiero saludar aquí la presencia del director general de GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, el licenciado Raúl Revuelta, Usalem, y por supuesto también de la licenciada Aurora Adame, director de Asuntos Corporativos del propio grupo. Bienvenidos, muchísimas gracias. Viajamos hoy juntos en el avión, pero nos saludamos hasta acá, en ambos de la Ciudad de México. A Víctor Manuel García Bertín también agradecer su presentación como administrador del aeropuerto de Playa de Oro y agradecer aquí también la presencia del sector de turismo, Efraín Angulo Rodríguez. De manera muy especial, el diputado Guillermo Toscano Reyes como presidente del Congreso del Estado, valorando la presencia del titular de un poder paralelo al poder ejecutivo, como lo es el poder legislativo en la representación de los 25 diputados de la 59 legislatura. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias a Fernando Cruz también por tu esfuerzo y a todos los integrantes de la Comisión Constructiva. Yo lo que quiero en primer lugar es reconocer que Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene desde el inicio de las concesiones, hace 20 años, esta concesión donde se han invertido importantes cantidades de recursos para que cada vez se pueda generar un mejor servicio y hacer más atractivo el destino y por lo tanto tener capacidad para poder mover una mayor cantidad de pasajeros. En este quinquenio están concluyéndose, yo diría 2015-2019, un poquito más de 100 millones de pesos, todas las obras estarán concluidas en los primeros meses del próximo año 2019 y se están generando las condiciones para las inversiones del siguiente quinquenio que va del 2020 al 2024. Esto es algo que ya se está platicando con la SCT y que tendrán que confirmar con las autoridades de la SCT que están próximas a asumir la responsabilidad del primero de diciembre, pero sin la contabilidad de la inversión del siguiente quinquenio se estima que llevan invertidos alrededor de 800 millones de pesos y esto pues implica mejores instalaciones tanto para el pasajero que directamente las utiliza, como pueden ser sanitarios, salas de espera, etcétera, como cuestiones de carácter técnico, como incluso la parte de las pistas de aterrizaje y despegue. Para nosotros la conectividad aérea es fundamental. Tenemos pues que recuperar lo que hace aproximadamente 15 años o un poquito más llegamos a registrar máximos de movimiento de pasajeros alrededor de los 250 mil pasajeros y ya llevamos una muy buena cantidad de años recientemente donde no podemos superar los 200 mil pasajeros. Y es una combinación de factores, pero tenemos que hacer cada vez más atractivo el destino y yo creo que GAP está poniendo la parte que le corresponde para que el aeropuerto cumpla con todos los estándares que se requieren para poder seguir atrayendo más vuelos. Es un aeropuerto internacional que tiene instalaciones para revisiones de aduanales y por supuesto de migración y esto es importante. El aeropuerto aquí de Aza de Buenavista es un aeropuerto nacional que no puede operar vuelos internacionales. Así que un factor de competitividad para cualquier entidad federativa es tener buena conectividad aérea y estaremos trabajando para que siga creciendo este mercado, siga siendo atractivo, las líneas aéreas se encuentren rentables, rentable el venir a Colima y que siga habiendo pues interés. En tanto exista una masa crítica adecuada o un potencial de crecimiento en la masa crítica, es decir, del mercado aeroportuario, pues entonces no solamente habrá una posibilidad del que invierta de recuperar amortizando sus inversiones con mayor seguridad, sino generar los incentivos para que se siga invirtiendo cada vez más. Así que muchísimas gracias al director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico y estaremos atentos para cualquier pues decisión de política pública que se requiera por parte del gobierno del estado, que le permita al grupo seguir creciendo y seguir generando condiciones para mejorar la conectividad aérea en nuestro estado. Muchísimas gracias.